Tienes, tengo esto del noventa y tres que iba a creer, mirada sobre mirada, un beso y algo más. Nasi, 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 nasi. Hoy es solo un recuerdo y más, tu sangre, mis lágrimas. Tal vez no vuelvas a probarte más y así me verás. Nasi, nasi, nasi. Más, 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 más. Más, 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 más. Tienes, tengo esto del noventa y tres que iba a creer. Tienes, tengo esto del noventa y tres que iba a creer, iba a creer. Tienes, tengo esto del noventa y tres que iba a creer. Tienes, tengo esto del noventa y tres Gracias por ver el video